Ha habido el mismo cambio que respecto a los niños en relación a cómo transmitir el género. En las sociedades antiguas la transmisión del género es una transmisión dura, es una transmisión sufriendo. Esto ha cambiado. Hoy la manera de inculcar el género es porque es tan divertido, por la seducción. ¿Eh? Fijaos, un fenómeno nuevo que nos estamos encontrando, la sexualización de las niñas pequeñas. Ninguna sociedad que conozcamos ha sexualizado a las niñas de cinco años. Ninguna. Era siempre al revés. Una niña tiene que ser protegida, tiene que llegar virgen al matrimonio. Por lo tanto, no puede exponerse como una muñeca porque entonces siempre habrá alguien que le va a meter mano. Por lo tanto, las niñas siempre fueron muy protegidas y evitando cualquier elemento de sexualización.